Hoy me encuentro perdido Ni con la droga me olvido De los actos cometidos Bajo sustancias mi amigo Que la verdad no consigo Sentirme bien yo conmigo Hoy me encuentro podrido En que en verdad me he metido Odio mi vida no hay duda Maldita esta vida cruda Siempre me ganan judas Solo esto me ayuda A desahogar mi locura Llevo una vida dura Esta llena de amargura Odio mi vida no hay duda Hoy en día me siento vacío No hay alegría y ya no sonrío Pura porquería Ahogado en líos Mucha falsedad De nadie confío Solo en los ritmos Porque son los míos De eso no hay duda Sé que doy la talla Por mi familia no tiro la toalla Aunque me digan que soy un canalla Yo moriré perro en la batalla Yo moriré perro en la batalla Hoy me encuentro perdido Niño con la droga me olvido De los actos cometidos Bajo sus sentencias de mi amigo Que la verdad no consigo Sentirme bien yo conmigo Hoy me encuentro podrido En que en verdad me he metido Odio mi vida no hay duda Maldita esta vida cruda Siempre me ganan judas Solo esto me ayuda A desahogar mi locura Llevo una vida dura Esta llena de amargura Odio mi vida no hay duda Paseando por la calle Con problemas en mi mente Un poco aguitado Pero con un gallo enfrente No soy muy aplicado Tampoco buen estudiante Soy bueno rapeando Y creando ritmos impactantes Perra vida que toco Pero agradecido estoy Que no me pase nada Cuando ando de loco Men Cuando ando de loco Escucha Sobre dosis he visto pasar Me he salvado y no se ni por qué Carnal Tengo que hacer feliz a mamá Porque ya no la quiero ver llorar Sobre dosis he visto pasar Me he salvado y no se ni por qué Carnal Tengo que hacer feliz a mamá Porque ya no la quiero ver llorar Mientras pasa el día con mis homies alegría Quemando mis tristezas y exhalando porquerías Corta es mi edad y no quiero corta vida Por eso hago rap y buscando mi salida Sinceramente no creo que la haya Pero seguiré adelante y siempre firme en la batalla Tierra perro Hoy me encuentro perdido Ni con la droga me olvido De los actos cometidos Bajo sustancias de amigo Que la verdad no consigo Sé en que me liño conmigo Hoy me encuentro podrido En que en verdad me he metido Odio mi vida no hay duda Maldita esta vida cruda Siempre me ganan las dudas Solo esto me ayuda A desahogar mi locura Hierro una vida dura Está llena de amargura Odio mi vida no hay duda Sobre dosis he visto pasar Me he salvado y no sé ni por qué Carnal, tengo que hacer feliz a mamá Porque ya no la quiero ver llorar Sobre dosis he visto pasar Me he salvado y no sé ni por qué Carnal, tengo que hacer feliz a mamá Porque ya no la quiero ver llorar ¡Suscríbete al canal!